Ya, justamente en una de las oficinas hemos encontrado de aquí de la Municipalidad de Los Aquijes este recibo por honorarios profesionales que pinta de cuerpo entero a este señor César Augusto Salazar Carpio, candidato del APRA en Santiago pero que sin embargo 17 de septiembre de 2014, hoy, fecha de hoy pasa su recibo por honorarios profesionales de 1.500 nuevos soles aquí está, concepto, dice César Augusto Salazar Carpio Manzana H y Lote 24, San Carlos, 17 de septiembre de 2014 recibí de Municipalidad de Los Aquijes 1.500 nuevos soles por concepto de trabajo realizados de asesoría contable y financiera correspondiente al mes de septiembre de 2014 lo que sabemos es que aquí no lo conocen como trabajador de esta Municipalidad la única referencia es que el compañero, compañero del partido al igual que Carlos Osorio y este señor César Augusto Salazar Carpio como dice, ¿no? disciplina compañeros y a cobrar como en este caso lo demuestra este recibo estamos justamente en las afueras de esta Municipalidad y aquí está el señor César Salazar candidato del APRA en Santiago señor César Salazar, usted está como candidato en Santiago por el partido APRISTA una inquietud, acabamos de recibir este recibo suyo ¿por qué concepto usted cobra aquí en la Municipalidad de Los Aquijes? légalo usted, ya lo leí, a ver, ¿qué dice? dice acá por trabajo realizado de asesoría contable así es, así es, yo soy asesor de la Municipalidad Digital de Los Aquijes ¿hace tiempo? ¿de qué tiempo? ya, desde el año pasado el año pasado, bueno, esto es una ayuda que se hace a los compañeros no, no es una ayuda, yo soy profesional, señor Fernando sí, yo sé, es un tanto sintomático que siendo su compañero pues le dé la manito, ¿no? sí, sé que ustedes son simpatizantes de un partido los entiendo no, no me traemos eso, aquí el asunto es muy claro aquí está el documento de la cual estamos por eso le pregunto le pregunto a usted por qué usted cobra dice de hace un año así es, yo soy un profesional te invito a visitar quiero trabajar, ¿dónde es su oficina usted acá? no, yo soy asesor asesor, o sea, no, no, no está acá en la Municipalidad no, no soy trabajador permanente bueno, la Municipalidad de Los Aquijes tiene un asesor contable y financiero ¿puede darse esa posibilidad de poder gastar 1.500 soles mensuales a usted? a nivel nacional, señor Fernando a nivel nacional a nivel nacional Susana Villarán la mitad del presupuesto de... se lo gasté es la Municipalidad de Lima Metropolitana estamos hablando de algo chiquito Los Aquijes que no tienen tantos recursos económicos en fin, usted dice lo hemos escuchado y vamos a ver si efectivamente cómo les otra va así es, señor Fernando Risco la Municipalidad de Los Aquijes Gracias por ver el video.